El vehículo del gobernador del departamento de Canindeyú chocó contra un motociclista que falleció momentos después. El responsable del accidente sería el secretario privado del gobernador que conducía el automóvil. Reinaldo Ledesma, de 55 años, ingresó hasta el centro de emergencias médicas procedente de la compañía Jejui Sur, distrito de Canindeyú, luego de que su motocicleta haya sido chocada por el vehículo en el que viajaba el gobernador de Canindeyú, Alfonso Noria Duarte. Ledesma finalmente falleció anoche en el centro asistencial. Se produjo el deceso de esta persona que hoy a la siesta llegó al salto de Guayra. ¿Esta noche falleció? Así mismo, hoy a la día de la noche se constató su deceso. Bueno, tengo entendido que el vehículo del gobernador... Y según informaciones que nosotros tenemos, efectivamente el vehículo del gobernador fue el que protagonizó el accidente. ¿En todo momento también él asistió a familiares? Así mismo, desde un principio de que llegaron acá en el hospital, fueron asistidos por representantes del gobernador en este caso. El vehículo era el gobernador, identificado como Carlos Augusto Colmán. La diputada por Canindeyú, María Cristina Villalba, acompañó a los familiares del fallecido en el centro de emergencias médicas. La investigación está a cargo del fiscal José Zarza.